Hola a todos, un saludo ferviente desde aquí, desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Desde hace un par de días, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, es tendencia en las redes sociales. Pero esa popularidad no es precisamente positiva, por el contrario, es producto de un escándalo que se suscitó en el Estadio Quisqueya durante un juego de pelota, cuando un fanático supuestamente le gritó que era un ladrón y un corrupto, y el hombre fue apresado. Para nadie es un secreto que Radamés Camacho es una pulga con ropa, una ladilla con traje, una cosa que se metió a político, pero que no tiene ningún tipo de calidez, de calidad, que no tiene ningún tipo de prestigio ni de prestancia, porque de un simple pueblerino, arraca-vaca, para usar el término de un periodista dominicano, de la noche a la mañana, se convirtió en un multimillonario sin tener las condiciones y sin heredar nada. Este es el informe jurado que se le envió el 5 de abril del 2011 a la Cámara de Diputados, en el cual él da el informe de sus bienes. Pues bien, de la detención de Máximo Eladio Romero, que es como se llama, el joven que fue detenido por presuntamente vocearle ladrón y corrupto al presidente de la Cámara de Diputados, la detención de este muchacho, de la que se culpó al legislador, y que fue desmentido por él mismo en rueda de prensa, en la ocasión dijo que fue víctima de una agresión verbal justificada, aseguró que su seguridad no apresó al hombre, porque incluso acude a esas actividades sin personal de seguridad, también alegó Camacho, que si el hombre había sido apresado, quizás fue por la seguridad del play tras el escándalo que se armó, cosa que también los tígeres del Licei, la seguridad del estadio, también negaron. Radamés Camacho es un hombre que no tiene ni siquiera la presencia, ni tiene las condiciones ni en el diálogo, ni en el trato con el ser humano. Y es quizás en estos momentos la pieza que más traño le está haciendo al PLD, por encima del que ya le hace Leónel Fernández con su estampida, y con la estampida de otros altos dirigentes que le han seguido los pasos al expresidente de la República. En febrero de este año, el político peledeísta Camacho, quien también es miembro del Comité Político y expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, tuvo que aguantar un aluvión de cuestionamientos tras comparar a la Junta Central Electoral con las amas de casas de quienes dijo que por mucho dinero que se les esté, nunca les alcanza. La primera vez que yo digo que la Junta Central Electoral tiene como función administrar, dirigir los procesos electorales. Ellos tienen que hacer su requerimiento financiero al Poder Ejecutivo, que hay que hacer las distribuciones y nos remiten a nosotros todo lo relativo a la parte legal que tengamos que aprobar. Yo he dicho en ocasiones que la Junta Central Electoral es sinónimo de las mujeres en su calidad de amas de casa. Por más que usted le dé de un cálculo al centinero, y ella administra bien, porque nos guardan de todo, le compran ropa a los niños, van al salón y andan siempre bien metidas. Ella siempre nos hace el requerimiento y nosotros la asignamos y siempre le alcanza y siempre guardan. Bueno. Entonces la Junta es lo que tienen que hacer los requerimientos, porque el valor de la democracia, eso lo pagamos. ¿Y lo que dice la ley, presidente? La ley la hacemos nosotros. Si aquel hombre que salió de la miseria también quiere dar clase de moral, clase de economía y clase de austeridad, cuando ha sido un dilapidador de los bienes del Estado y más que eso, ha colocado a toda su familia en posiciones que le han permitido salir de una miseria extrema que se le conoce desde hace muchos años y hay cantidad de información en los medios que avalan lo que acabamos de decir. La Junta Central Electoral es sinónimo de las mujeres en su calidad de amas de casas que por más que usted le dé nunca alcance el dinero y ellas administran bien porque nos guardan de todo. Les compran ropa a los niños, van al salón y andan siempre bien vestidas. Fue la declaración que hizo Camacho respuesta a la solicitud de la Junta Central Electoral de República Dominicana 1.249 millones para montar las elecciones primarias cuando se suponía que cinco partidos usarían ese proceso para escoger sus candidatos a las elecciones del 2020. Ese fue el alegato que él asumió. Sin embargo, este hombre ha venido de tumbo en tumbo porque no tiene clase. aunque se viste con trajes de marca con corbatas de marca sigue siendo Radamés Camacho el arrabalero la pulga con ropa. Y no es verdad que este hombre tiene la calidad para dirigir a un país que dicho sea de paso se ha dejado coger los huesos. Otra situación incómoda que enfrentó el legislador se dio por su renuencia a hacer su declaración jurada de bienes la cual realizó finalmente. Dijo que en noviembre pero este documento este documento demuestra lo contrario. El tema se convirtió viral en las redes sociales en ese tiempo. La última declaración de patrimonio que se tenía del legislador era la del 14 de septiembre del 2010 cuando fue elegido diputado nacional y su fortuna era de 28.251.517 pesos. Sin embargo en esta nota que es la declaración de bienes jurados de este patán que dirige la Cámara de Diputados que es Radamés Camacho en esta nota dice Santo Domingo Distrito Nacional 5 de abril 2011 licenciado Abel Martínez presidente Cámara de Diputados su despacho vía Catalina Olea Salazar responsable de la oficina de acceso a la información. Estimado compañero Abel después de un cordial saludo anexamos la presente la declaración jurada de bienes número 17.550 del diputado profesor Radamés Camacho de fecha 15 de septiembre del año 2010 en el cual se puede notar claramente un error técnico en el renglón detalle de efectivo correspondiente al Banco Popular otra vez le repito eso en el cual se puede notar claramente un error técnico en el renglón detalle de efectivo correspondiente al Banco Popular por un monto de 2.858.517.067 pesos el cual debería corregirse por el valor de 2.858.517 pesos y en el renglón de otros ingresos cambiar los montos 91 millones de pesos por 91 mil pesos y 24 mil millones de pesos por 24 mil pesos respectivamente la declaración número 17.745 de fecha 13 de octubre del año 2010 es la que debe aparecer en el portal de la página de esta Cámara de Diputados favor de corregir y reemplazarla en el portal y publicarla para sus fines esperando que la misma sea publicada a la mayor brevedad posible para evitar en el futuro confusiones e inconvenientes se despide atentamente Gustavo Sánchez vocero del bloque corrigieron la información aquí está la carta la carta luego está otro documento también de Gustavo Sánchez no perdón a Gustavo Sánchez del licenciado Otoniel Bonilla García fechada el 5 de abril del 2011 también este documento de este patán contraje que es Radamés Camacho fue numerado como el oficio 2278 dice señores Gustavo Sánchez Radamés Camacho diputado del Congreso Nacional distinguidos legisladores cortesmente luego de saludarles nos dirigimos a ustedes a los fines de remitirles una certificación aclaratoria sobre la declaración jurada de patrimonio presentada por el señor Radamés Camacho Cuevas diputado del Congreso de la República Dominicana sin otro particular por el momento atentamente licenciado Otoniel Bonilla García director procurador general adjunto aquí está el documento aquí está la certificación que ellos envían de los bienes jurados a la Cámara de Diputados de Radamés Camacho que ni siquiera sabe escribir y aquí están todos los bienes sin embargo estos documentos porque él ha sido uno de los hombres más favorecidos del PLD cuando usted busca la información usted se encuentra que el presidente de la Cámara de Diputados Radamés Camacho cobra como presidente por el cargo 175 mil pesos los cuales sumándole los beneficios llegan a ser más de 300 mil sin contar las exoneraciones como si esto fuera suficiente la familia del funcionario incluyendo incluyéndolo a él cobra más de un millón mensual en el gobierno su esposa seis de sus siete hermanos y dos de sus tres hijos están nombrados en el gobierno Gilbert Radamés Camacho Burgos está nombrado con un sueldo de 60 mil pesos como supervisor de la zona en el departamento de control y monitoreo de proyectos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y Notel José Ernesto Camacho Burgos está nombrado con un sueldo de 50 mil como paralegal en el departamento legal del Ministerio de Industria y Comercio los hermanos la señora digna María Camacho Cuevas se desempeña como supervisora de promotores del Ministerio de Salud Pública y asistencia social en la dirección provincial de salud de Pedernales con un salario de 51 mil 978 pesos el señor Euclides Camacho Cuevas labora como subencargado en la Junta Central con un salario de 72 mil 895 pesos también el señor Wilson Camacho Cuevas es vicecónsul en Anse Epitre Haití con un salario de 1.750 dólares en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Yanira Camacho Cuevas figura dos veces con el mismo cargo cobrando dos veces 22 mil 673 pesos haciendo un total de 45 mil 346 como orientadora de básica en la escuela primaria Bienvenido Murillo Rosalina Camacho Cuevas cobra 84 mil 672 pesos como directora regente de la escuela primaria Benito Juárez Ramón David Camacho Cuevas cobra 31 mil 193 pesos como maestro en el Liceo Francisco Ulises Domínguez en tanto Amarilis Camacho no figura en nómina pero también cobra la esposa de Radamés Camacho Denia Ramona Burgos cobra 250 mil pesos mensuales como viceministra docente del Ministerio de Educación este tipo que no tenía nada hace unos años y que ahora se cree un trujillo moderno que quiere hacer y deshacer y destruir a los dominicanos nosotros seguimos aguantándole a mequetrefes incesos a pulgas incesos como Radamés Camacho pero no solamente eso en todos estos documentos que solo viene jurado la fortuna de Radamés Camacho creció un 150% en 8 años de 28 millones 251 mil 517 pesos que cobraba en el 10 su fortuna ha subido a 70 millones 757 mil 863 pesos el presidente de la Cámara de Diputados presentó ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio por valor de 70.7 millones repito un 150% más que la última que dio a conocer en el año 2010 cuando llegó al Congreso de la República Dominicana es licenciado en Pedagogía de Profesión a sus 60 años de edad también es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana pasó 8 años de tener una fortuna de 28 millones 251 mil 517 en el 2010 a 70 millones 757 mil 863 pesos en la actualidad de acuerdo con el documento presentado por el diputado estos documentos que yo tengo aquí que son los que avalan nuestra denuncia en este medio ahora de acuerdo con el documento presentado por el diputado ante la Cámara de Cuentas este tiene bienes muebles e inmuebles por valor de 30,7 millones Camacho fungió como presidente de la Asociación Dominicana de Profesores antes de ser legislador informa en su nueva declaración jurada de patrimonio inversiones en productos agroindustriales y se movilé vientes por 4.5 millones de pesos además presenta siembra de 76 tareas de calabaza 80 tareas de gandules 48 tareas de yuca y 21 tareas de plátano por valor de 1.5 millones Camacho posee ahorros en entidades bancarias y financieras por un valor de 17.1 millón y una cuenta en dólares en el Banco Popular por 141 mil 423 pesos dólares además la fortuna del presidente de la Cámara de Diputados alcanza certificados de inversión en entidades financieras por un valor total de 17.2 millones de pesos los vehículos propiedad del diputado son una jipeta Toyota Land Cruiser por valor de 3,4 millones una camioneta Toyota 2017 valorada en 3.1 millón un automóvil Chevrolet Camaro año 2010 por valor de 800 mil y un camión Nissan 2002 con valor de 650 mil por su función como presidente de la Cámara de Diputados Camacho Cuevas recibe un salario bruto de 204 mil 750 más 40 mil de gastos de representación y 75 mil de dieta aparte de que es un ladrón vulgar aparte de que es un hombre sin clase sin estilo sin principio sin prestigio sin estatus sin estatura también hay que reservarle a él el que se quiera abrogar un poder que no posee un poder dictatorial de hacer y deshacer lo que le venga en gana porque es don Radamés Camacho no usted es una mierda una mierda de una letrina pobre que eso es lo que usted usted nunca tuvo clase Radamés Camacho usted nunca tuvo clase a usted la fortuna de los ladrones del PLD lo llevó a la posición que tiene porque usted no tiene escrúpulos porque usted no tiene principios porque usted no tiene calidez humana y lo demuestra que de aquel revolucionario de barricada que usted fue que nunca tuvo clase y nunca despegó como líder terminó siendo el millonario que es de bancando y desangrando al pueblo dominicano y encima de eso maltratándolo lo que se acaba de hacer en el Estadio Quisqueya es una muestra fiel de la arrogancia la prepotencia y la altanería que arropa y exhiben los peledeístas una arrogancia y una prepotencia que están a punto de perder entonces otro gallo cantará no es un secreto para nadie para nadie es un secreto la situación que se está viviendo en la República Dominicana y hombres como Radamés Camacho que no tienen principios que no tienen moral que no tienen cordura que no tienen comportamiento porque no tienen clase porque se les sale el cobre constantemente son de las cosas que nosotros tenemos que corregir como nación despertar de una vez y por todas entender que los dominicanos no podemos seguir en la situación de calamidad y de atraso mental y emocional que estamos viviendo un pueblo triste un pueblo amargado un pueblo desalmado un pueblo que no tiene sueños un pueblo que hombres como Radamés Camacho lo destruyeron lo cercenaron lo convirtieron en una nación de pordioseros en una auténtica vacinilla descacarada la República Dominicana es un barco sin timón es un puerto sin turistas y sin avance porque ya hasta eso se ha perdido nosotros no valemos una guayaba podrida somos el país con el mayor índice de corrupción en las Américas y en el mundo somos el asmerreír nuestro pueblo no tiene una educación como debiera tener nuestro pueblo no tiene una suerte como debiera tener somos ricos en minerales somos ricos en cultura somos ricos pero nada de eso lo aplicamos porque no leemos porque no nos preparamos lo tenemos todo sobre la mesa pero también queremos que nos cocinen la comida nos la pongan en la mesa y nos la pongan en la boca con la cuchara entonces el dominicano tiene que despertar de esa de esa blandenguería y de ese permisivismo que exhibe el dominicano día a día no podemos seguir oye yo veía yo veía ayer la televisión internacional y me retrotraía en el tiempo al ver a indios ecuatorianos protestando con flecha en pleno siglo XXI debiera darle vergüenza a países como la República Dominicana que se han quedado retrasados en el tiempo y nosotros somos muy dados al exhibicionismo al echavainismo somos muy dados a echarle vaina al vecino a creernos por encima de los demás pero en la cabeza lo que tenemos es mierda líquida alita de cucarachas con patitas de grillos tenemos que despertar el dominicano no puede seguir permitiendo este tipo de atrocidades que cometió Radamés Camacho en el estadio Quisqueya porque ya comienzan con un juego y mañana se van a meter a la casa y van a destruir todo y todo aquel todo aquel que se siente dominicano tiene que por lo menos entender que no pueden seguir en el trayecto a una dictadura que ya está instaurada Danilo Medina es un dictador los hombres y mujeres que están en el PLD no se saca uno porque no sirven el PLD de Juan Bosch no existe muerto el profesor Juan Bosch murió el partido de la liberación dominicana todos estos hombres que estamos viendo como supuestos dirigentes del PLD son mercaderes comerciantes que se metieron a la política para hacerse más rico de lo que eran los empresarios políticos son agiotistas que están desangrando al país acorralándolo de cualquier forma y ese pueblo sigue pensando en juca sigue pensando en marihuana sigue pensando en cocaína y sigue pensando en carro y en baño y en echar vainas tienen que despertar tienen que despertar el ejemplo que ha mandado Radamés Camacho al mandar a la cárcel a un joven porque le boció es una muestra de la intolerancia de la gente del PLD hemos visto a un presidente Danilo Medina altamente mentiroso que se cree sus propias mentiras a un hombre también sin principio sin moral sin visión un hombre que llegó ahí vestido de seda para pasar suave pero era un demonio que traía clavos por todas partes y ha ido matando al pueblo dominicano a cuchillito de palos Radamés Camacho más que una basura humana es un mojón sin cabeza y y y y y y